Proverbios 25, 8 al 10 No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. A veces descubrimos que, además de ser inspirado por Dios, el libro de los Proverbios tiene mucho sentido común. La clase de materiales que podríamos producir nosotros, si no estuviéramos constantemente preocupados por nosotros mismos y cegados por nuestros egos. Tomamos, por ejemplo, el versículo de hoy. Básicamente nos dice que no hagamos públicas nuestras discusiones o desacuerdos porque, para decirlo francamente, podríamos estar equivocados. La Biblia está en lo cierto. Una vez que hemos hecho el ridículo públicamente, es muy difícil escapar de la infamia que le sigue. Basta con una tarde mirando programas como la Corte del Pueblo para tener algunos ejemplos brillantes de personas que están totalmente convencidas de tener la razón, pero que terminan pareciendo tontos cuando el juez les pide la evidencia. Por lo general, no tengo tiempo para mirar ese tipo de programas, mucho menos en horario diurno, pero en una serie de circunstancias inusuales, me llevaron una tarde a ver la Corte del Pueblo y vi a una mujer que estaba en la Corte con el dueño de su apartamento porque se había negado a pagar el alquiler. ¿Por qué no quiso pagar? Resulta que el apartamento que alquilaba estaba infectado de pulgas. Y bajo todas las normas, hubiera sido un caso obvio, ¿verdad? Excepto por el hecho de que cuando se presentó la evidencia, el juez determinó que había sido el perro de la mujer el que había llevado las pulgas al apartamento. Ella sabía que había sido su perro el causante del problema, pero le echaba la culpa al dueño por construir el edificio en un vecindario donde había otros perros que tenían pulgas. Y encima dijo que también había murciélagos en la calle. Obviamente quedó como una tonta cuando se demostró que había responsabilizado al dueño por un problema causado por ella. Déjame preguntarte, si tú fueras el dueño y esta dama quisiera alquilar tu propiedad, ¿aprobarías su solicitud si hubieras visto la Corte del Pueblo el día anterior? Difícilmente, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual la Biblia te recomienda que tomes tus contiendas con mucho cuidado. Y a menos que seas omnisciente y muy persuasivo, vas a descubrir que la Biblia tiene razón. Sé muy lento para discutir y cuando los desacuerdos sean inevitables, mantén tu discusión en privado, tanto como sea posible. Y a la larga, te evitará una reputación vergonzosa que no podrás quitarte en el transcurso de una vida entera. Y además, esa clase de urbanidad es una mucho mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!